Este viernes, transportistas pertenecientes al Grupo Alianza, así como de la Comisión Reguladora del Transporte, ingresaron al Congreso del Estado luego de que el Pleno pudiera aprobar la Ley de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial en Michoacán. Ante dicha posibilidad, reclamaron al presidente del Congreso, Sarbelio Molina, frenar a dicha iniciativa, a lo que él respondió que solo se iba a dar lectura. Bueno, yo de temano creo que debe ser considerada la opinión de los transportistas, pero parece ser que hay alguna confusión ahí, de unas reuniones que ellos acudieron con la Comisión de Transporte, que entiendo fue la Ley de Transporte en su momento, que no es la Ley de Movilidad. A pesar de que el vocero y líder del Grupo Alianza, Efraín Gómez Vargas, reiteraba que el Congreso local buscaba efectuar un albazo, a los pocos minutos se retiraron luego de ser convencidos por el presidente del Congreso. La iniciativa de ley fue presentada por la diputada panista Laura González Martínez. En el Pleno se le dio solo lectura y se detalló que el objetivo es regular la movilidad de los medios de transporte en cualquier modalidad en todo el Estado. En cuanto a sus concesiones y rutas en absoluto solo, lo que tiene que ver con la movilidad, es decir, el transporte público transita por las realidades de Michoacán y en ese sentido pues estaría incerto en el tema de la ley, igual que un perdón, igual que un proyecto particular, etc. Para Cambio Línea, Cera Sanabria.